Buenos días profesora, buenos días compañeros, mi nombre es Kimberly Pérez, estoy en el séptimo año y el día de hoy les vengo a dramatizar la leyenda de la dama tapada, espero les guste. No, la dama tapada luce de manera muy elegante y esbelta, además porta una sombrilla, los pobladores dicen que cuando está cerca de algún hombre, el espíritu comienza a emanar una fragancia muy agradable, a fin de que la víctima se concibe con su aroma y la siga donde quiera que vaya. Dice que está una señora robando a los maridos, es un monstruo, si vecina Dios mío, que miedo, tengo que cuidar a mi marido, vecina cuidará a su marido. La persona seducida por el perfume la sigue sin saber a dónde se dirige, de esa forma la dama tapada lo va apartando a una zona solitaria donde el individuo no puede pedir ayuda. De repente, la mujer se detiene en medio del camino, se coloca frente de él y al descubrir su rostro, el hombre queda aterrorizado por su al mirar aspecto de su terrorífico rostro de tama. Enseguida, el agradable perfume se convierte en un olor totalmente desagradable, el nauseabunto de cálter muy podrido. Enseguida, la víctima queda afectada con todos estos horrores que no le permiten moverse y fallece de la impresión. Muchas gracias por su atención, esta ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, en este caso los personajes principales serían la dama tapada y los personajes secundarios serían el borrachito, los pobladores y el narrador. ¿Qué es una leyenda? Es una narración popular que cuenta un hecho real o fantástica acompañada de elementos para que cobre vida y se vea más real. Esto se expresa de manera oral. Gracias.